¡Candy Boo! ¡Hola! Yo soy Candy Boo. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a seguir trabajando aquí en la finca, vamos a plantar unos arbustos y tenemos una compañía muy especial. Por aquí está mi mamá. ¡Hola! Que como siempre le da pena salir en la cámara, pero aquí le hacemos quitar la pena, ¿cierto? Por aquí está su perrita también, no podía dejar a Pili, que me preguntaron en el video anterior y es que, ¡Candy, yo no sabía que tenías perro! No, es de mi mamá. Si ven a esta perrita por aquí es porque mi mamá está en mi casa. Espero que se motiven ustedes también a hacerle cositas a su jardín, de verdad que vale mucho la pena, se ve mucho el progreso, la mejoría. Y antes de empezar... ¡Pili! ¡Pili, ven! ¡Ven, baila conmigo! ¡Ven! ¡Sigues tú! ¡Sigues tú! ¡Sigues tú! A ver, rica, recuerda seguirme en Instagram. Es una panzona. Y suscribirte al canal. Subo videos de jardinería hechas con mucho amor para ti todas las semanas. Y ahora sí, ¡comencemos! Tú también me vas a ayudar, sí. Sí, 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 sí. Pero si morre al conejo allí, te casco. empecemos sembrando las durantas durante se le llama a esta plantita que es muy bonita de dos colores también viene en un solo color pero a granda le encantó la variegada entonces me dijo que prefería que compráramos esta creo que en total de estas son 15 y voy a espaciar las de modo que pues cada una tenga su espacio de crecer y también que quede tupido a la vez de verdad que es una bobada pero chicos yo emocionada por sembrar estas durantas toda la semana estoy emocionada porque sé que le va a dar un color muy bonito a esto aquí donde se parquea el carro y también va a evitar que salpique lluvia hacia el carro voy a hacer primero ubicarlas sin sembrar las para ver si me gustan y ahí si hacemos los huecos y en los huecos antes de meter la plantita le vamos a echar un poquito de gallinaza para que abone ahí y crezca como más fuertecita y ya ahí es que dejar que la lluvia y la naturaleza hagan el resto porque gracias a la lluvia perfecta que tenemos es que las plantas aquí crecen más rápido he notado que en temporada de lluvia esos arbustos crecen chicos divinos entonces afortunadamente estamos en esa época de lluvias donde sé que sé que le va a ir bien obviamente ustedes se van a dar cuenta de esto porque les voy a estar haciendo actualizaciones de cómo es que van creciendo esto lo hice días antes y miren ya pegó es que es que ni siquiera se sintieron porque yo no les moví la tierra solo hice el hueco les eché abono y las enterré y yo creo que quedaron bastante bien la cosa es que orejas yo se las está comiendo yo creo que una vez que crezcan va a ser más fácil mantenerlas que el conejo no las muerda y que se vean más tupidas listo ahora seguimos por este lado plantar los eugenios al borde terminar si ok y también correr las rosas un poquito hacia el frente porque están muy pegadas a la a la cerca entonces no no como que no lucen mucho y además siento que si están un poquitico más afuera es más fácil de hacerles mantenimiento de quitarles la hierba ya saben todas esas cosas y hoy no me pude poner mi averol de trabajo porque los dos chicos como he hecho tantas cosas en el jardín los dos están sucios pero bueno ustedes entenderán vean qué bacano quedó eso está bien suelta y casa tierra mi mamá dice que es por tanta lluvia que ha caído ya estamos listas para volverlas a sembrar y vamos a echar obviamente échala ya en la esquina por favor gallinas en las bases para abonar en las esquinitas vamos a poner estas hábilas como son de de sombra ahí las resguarda un poco los eugenios creo que les va bien y ya el resto yo creo que son puras rosas lo que vamos a poner ahí empezó a llover otra vez digo que cuando pase esa nube ya podemos seguir porque miren que por el otro lado está despejado bueno no está despejado pero no hay tantas nubes tan negras entonces hay que esperar un momentico oigan y yo es que no eso no va a llover nada esa nube es pasajera como podrán notar me acabo de levantar vine directo al jardín porque vi el pronóstico del clima y dice que a las 11 de la mañana va a empezar a llover de nuevo y como saben la lluvia no nos ha dejado avanzar mucho entonces quiero aprovechar estas horas que tengo en la mañana para hacer todo lo posible y sembrar las rosas me va a tocar mover las hábilas porque son 10 rosas o sea que toda la entrada va a quedar como un rosal y siento que el espacio va a quedar muy pequeño si ponemos las 10 rosas y las dos hábilas porque saben que las hábilas también crecen un montón entonces mejor las ponemos a otro ladito en la finca yo creo que por una esquinita en el suelo donde no les dé mucho el sol van a quedar perfectas ya 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 creo saber dónde les va bien también voy a poner los eugenios los eugenios me toca plantar los primero porque van detrás de las rosas entonces serían un estorbo si las rosas las pusiera antes cierto vamos a calcular igual como antier si me gustan como quedan acomodados y ahí si los metemos en la tierra entonces si manos a la obra ya conocen el procedimiento huequito gallinaza rosa pues o la mata que vaya a sembrar y cuando las sembremos hay que cortarlas para que ellas vuelvan a retoñar porque las rosas cuando uno les mueve así tanto la raíz las trasplanta ellas se resienten botan todas las hojas que tienen entonces de una vez para hacer el proceso más rápido y que ellas crezcan más frondosas hay que cortar bajito o sea hay que podarlas del todo bueno mira aquí tenemos una rosita de hecho todas estas rosas que voy a sembrar es que ya estaban sembradas por sitios de la finca sin embargo no les estaba yendo muy bien estaba como una vara larga y ya sin hojas todas estaban así significa que no les estaba gustando donde estaban entonces lo que vamos a hacer es que como ésta ya tiene un retoño vamos a dejar esa de esa forma así como está y cortamos aquí cortamos bajito hay gordo que te chuzas un toro aquí queriendo ayudar pero como que se chuzó y aquí este otro pedacito y ya quedó lista y la ponemos ahora hagamos lo mismo con esta y lo que voy a hacer es que voy a cortar esta ramita está aquí en el en el nudito que tiene unas hojitas nuevas y esta otra en el otro nudito y ya aquí quedó la otra mira esta es una buena muestra de cómo estaban todas es una vara larga si está gruesa pero pues eso no está echando hojas ni nada entonces vamos a cortarla igualmente bajita entre más bajita las cortemos es bueno porque así las rosas tienen tienen pie para crecer bastante y frondosas porque si las dejamos así lo que va a pasar es que la rosa va a empezar a echar hojas desde la punta entonces toda todo este palo se va a quedar pelado sin hojas la idea es que se vea bonita cierto y eso mismo vamos a hacer con todas las otras siete que nos faltan lo que estoy haciendo ahora es poner piedritas para marcar como la zona donde están las rosas y así que sea más fácil abonarlas deshiervarlas no sé siento que esto se va a ver tan bonito cuando florezcan todas se imaginan ay no muero de amor y y y y y y y Gracias por ver el video. Vamos a sembrar la sábila, la voy a sembrar aquí al lado del ave del paraíso. También voy a aprovechar para podar esta ave que tiene ya varias hojitas viejas, flores secas, como para cortarle ahí y que quede podadita. Esta planta crece muchísimo chico. Si me permiten darles un consejo, creo que el mejor que les puedo dar si viven en finca también como yo y quieren empezar a sembrar sus plantas en suelo, es que no la siembren donde caiga. Tómense el tiempo de ver dónde le va mejor a esta planta porque no siempre en cualquier sitio le va a ir bien a todas las plantas en suelo. Y también en un sitio donde ustedes vean que a futuro cuando la planta crezca no les vaya a estorbar, que les permita sembrar plantas alrededor suyo. Por ejemplo, esta planta yo hubiera preferido sembrarla en una esquina porque sé que crece mucho. Entonces sé que ahí va a estar súper bien, no me va a estorbar, va a quedar bonita como en un esquinero. Y voy a poder utilizar el espacio plantando otras plantitas, pero por ejemplo aquí, miren, está en toda la mitad. Entonces no nos permite como jugar bien con todo este espacio. Hacer por ejemplo un camino de piedras completo porque la planta está en toda la mitad. Pero pues ya está muy grande y cuando ustedes se vengan a dar cuenta de eso, las plantas ya están grandes y va a ser difícil moverlas. Y también que sería perjudicial para ella porque pues está bonita, se está desarrollando, ¿cierto? Entonces ese es mi consejo del día. Miren, ya quedó. Me gusta la simetría como se pueden dar cuenta. Estos los voy a sembrar por detrás de la cerca, ¿se acuerdan que les dije? Eso me voy a poner a ser ya mismito, pero ya mismito. Bueno, ahí es donde está el orejaje. Como pueden ver, acabo de sembrar esos arbusticos. Ahí estaba esta hortensia. Pero la hortensia la vamos a poner en... Ya les voy a mostrar dónde. Porque también les quiero mostrar este desastre que tengo aquí. Y les quería mostrar el antes, pero mi mamá se puso de rebeldía a sacarme las llantas. Si siguen mi canal de vlogs, se enterarán más de la rebeldía de mi mamá. Ya están listas. Ella incluso les quitó la parte de arriba. Y ahora sí, podemos ir a pasar las llantas para el otro lado. Que les he contado que quiero pasar las llantas, que las quiero pasar, pero no les he mostrado. Ya mismo verán dónde es que las quiero ubicar. Como queda en bajada, me va a tocar ponerle al fondo algo hacia arriba para que la llanta suba un poco de la parte de atrás. Y creo que va a ser tierra. Es lo más obvio. Ya saben que me toca tomármela suave. Ya me está doliendo un poquito la cadera, pero la verdad es que no he hecho mucho esfuerzo. O sea, sí, obviamente me canso trabajando en el jardín, pero no he levantado muchas cosas pesadas. Lo más pesado es que le he pedido a Granda que me ayude, así que no se preocupen. Ya vi que en el video anterior me estaban regañando porque estuve cargando cosas ahí. Pero de verdad que yo cuando siento que es muy pesado, le pido ayuda a Granda. Vamos a hacer lo mismo que con las rosas. Podar las ramas. Miren, es que está muy ramuda. Por eso precisamente la voy a mover de sitio y la voy a abonar para que prenda mejor. Saben que me gustan mucho las hortencias. Y vamos a quitarle todas esas ramas feas que tenga. Miren qué bonita se ve ahí. Ya le estoy echando la tierra negra para abonarla. Y ya podadita muchísimo mejor. Miren, ya quedaron. La verdad es que se ven muy bien en las llantas. ¿Qué les parece si ahora plantamos las rositas? Sé que me van a preguntar por las mini rosas. Miren, aquí las tengo. Las puse por aquí porque les dio pulgóncito. Entonces se los estaba quitando. Eso sí tienen las rosas, que les da mucho pulgón. Pero ya se les quitó. Y noté que con toda el agua de lluvia que ha caído, les ha encantado mucho más estar por aquí. Estas son las materitas que conseguí para ellas. Mira. Son muy lindas, la verdad. Ya algunas incluso me van a florecer. Es importante que a las rosas no las dejes deshidratar. Chicos, les encanta estar bien hidrataditas. Tener su tierrita húmeda. Si las dejas deshidratar, sus hojas se les ponen muy feitas. Mira, su tierrita está húmeda. Pero recuerda que no es lo mismo húmedo a encharcamientos. Listo. Esta es una tierra húmeda, pero no se ve que está empapada. No está mojadísima. La tierrita, ya sabes, la misma de siempre. Mi mezcla mágica para todo tipo de plantas. Qué bonitas están. Ya les debía. Ya les debía el video de las rosas. ¿Qué más? A ellas les encanta el sol directo. Obviamente porque de esta forma es que pueden florecer. Les gusta el frío. Hay gente que incluso recomienda regarlas con agua fría. O sea, agua de la nevera. Porque les gusta mucho el frío. Son plantas que resisten muy bien los inviernos. Entonces seguro en esta época para los que están entrando en invierno. Las rositas son perfectas para estar afuera. Hay unas que incluso florecen en la nieve. Muy lindas. De hecho un tip de floristería. Yo hice un curso de floristería. Creo que nunca se los había dicho. En floristería recomiendan echarles unos cubitos de hielo al agua. Para preservar las rosas por más tiempo. En los arreglos florales. Eso es lo que se hace. Lo que no sé es dónde ubicarlas para que les dé buen solecito. Pero que a la vez les caiga un poquito agua de lluvia. Pero ya buscaremos dónde ponerlas. Por ahí hay mucho sitio de solecito. Ah, ya se me acaba de ocurrir uno. Mira, no les voy a mover mucho la raíz. Porque esta, por ejemplo, ya está que florece. Ya lleva su capullo. Y si le movemos mucho la raíz, pues no le va a abrir. Entonces mejor dejarlas así. Igual la tierrita que tenían estaba buena. Estaba sueltica, negra, abonada. Mira, aquí fue donde decidí ponerlas. Qué bonitas están. Qué bonitas están. Justo al lado del rosal. Que esperemos que crezca pronto. Esos sí tienen las rosas que crecen bastante rápido. No, parece como que se hubieran resentido porque las trasplanté. Las planté, pues, porque las moví tanto. Mira, de hecho, esta tiene bastantes hojas. Y chicos, está como si nada. Lo cual me encanta. Y las piedritas le dan ese toque. Y también las puse con el propósito de que cuando vengan a podar el pasto, el señor sepa que ahí están las rosas porque aún no se ven. Un recorrido por aquí. Este es el ave del paraíso. Y a ambos lados le puse las pencas de sábila. Así es como van estas durantas. Muy bien, la verdad. Como aquí se hizo una zanja que ya no se necesita porque el agua está drenando bien, pues puse bastante hierbita ayer para que se pegue ahí y empiece a crecer. Así es como quedaron las hortencias. Es probable que se entristezcan estas porque a estas sí me tocó cortarles un pedazo de raíz, pero pues no creo que tarden mucho en volver a crecer. Miren la huerta. Esto lo vamos a abordar en los próximos videos porque hay que abonarla. Ya de hecho los pepinos empezaron a florecer. Entonces hay que abonar esto y asegurarnos de que queden listos para que sigan creciendo. Y también les adelanto que vean, ya removimos toda la tierra para sembrar el pasto. Hicimos una zanja al lado izquierdo para que el agua drene fácilmente. Entonces ya no van a ver absolutamente nada de problemas aquí por encharcamientos. Esto también lo verán en próximos videos. Hoy fue otro día de bastante trabajo. Es que es como una... Solo paré a desayunar, a tomar agua y a entrar al baño. Ya he hecho grande hasta aquí picando la tierra porque vamos a sembrar el pasto y vamos a poner las piedras. A ver si algún día podemos poner esas piedras de una vez por todas que llevo diciéndoselos desde como hace uff. También falta abonar la huerta. Uy, pero chicos, estoy rendida. No de ni quiera en que se me fue... Bueno, sí sé que hice muchas cosas, pero me gasté todo el día haciendo esto que les estoy mostrando hoy, más los días anteriores que también había estado trabajando por aquí. Pero bueno, así son las cosas. Dale un me gusta a este video si te gustó. Ignoren eso. Más me vale porque estoy muy sudado. Uy, sí. Miren esta cara con la que me despido de tanto trabajo que hemos hecho hoy. Nos vemos muy muy pronto con un nuevo video. Se me cuidan, los quiero. Chao. Chau. 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 Chau.